Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatrón Analítico, hoy fíjense que vamos a hablar un poquito sobre las amenazas comerciales que dice Donald Trump, que vienen sobre Canadá, que está México y China y principalmente a China, o sea bueno son el 25% más 10% a China y de los autos chinos que le va a poner 100% de aranceles para que se vendan en los Estados Unidos, pues fíjense pues es una medida desesperada, una medida en la cual pues busca complacer a sus electores, pero en muchas ocasiones al complacer a sus electores pues también se le olvida que el tratado comercial de América del Norte, pues a sus socios es México, sus proveedores de alimentos, de servicios, de mano de obra es México, entonces pues realmente es darse un balazo en el pie, pero la noticia buena es que el plan de sustitución de importaciones y consumir lo nacional ya de nuevo resurgió. Esperemos que México retome el papel de el estado empresario, accionista, ¿para qué? Para empezar a crear de nuevo las marcas mexicanas y sobre todo lo que sería muy bueno es crear precisamente la ley que impida que esas empresas sean vendidas como lo hizo en su momento Miguel de la Madrid, el finado Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Cortari, expresidente Ernesto Salinas de León, también expresidente Vicente Fox Quesada, también expresidente Felipe Calderón y Nogosa, también expresidente y también Enrique Peña Nieto, expresidente en donde desmantelaron totalmente toda la industria nacional, la vendieron a sus cuates, a su mejor postor o con prestanombres, entonces se causó totalmente un quebranto fuerte al edadio público, entonces pues realmente lo que tenemos que hacer es pues precisamente evitar eso, miren aquí la gente en situación de calle, puede ser algo lamentable pero aún existe en México y debemos de ser empáticos ser empáticos ante todo eso pero al final de cuentas tenemos que pues lograr hacer algún tipo de plan, algo que nos distinga sobre todo pero pues la única vía es tratar de ser distintos en todos los sentidos pues bueno, hoy hace frío, abríguense muy bien, hoy es un día pues gélido, 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 en donde tenemos que cubrirnos sí o sí, las enfermedades respiratorias están a la orden del día entonces por la edad no estamos exentos de eso, pues bueno, es un video corto pero en un momento empezaremos el video en vivo tengamos un bonito día y hasta la próxima